Dos de los detenidos el pasado jueves 6 de septiembre en operativos que realizó el ejército en Guadalajara son presuntos responsables de los bloqueos que tuvieron lugar el 25 de agosto en Jalisco. Así lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional por medio de un comunicado en el que destaca la captura de los hermanos Ramón Rafael y Jesús Álvarez Ayala, presuntos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. La Sedena detalló que después de la aprehensión de Nicolás Balcázar López, alias El Bronco, realizada en junio pasado por personal militar, Ramón Álvarez Ayala pasó a ser el principal colaborador y hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel. Asimismo, autoridades estatales confirmaron que el Código Rojo que mantenían activo desde la semana pasada ya fue levantado. ¡Gracias!